La conversación perfecta la controlo Hablo conmigo mismo porque siempre yo ando solo Tengo amigos que para mi son un tesoro A los falsos no les hago caso, los ignoro Aprendí a ser telonero y también a ser coro Siempre sonreí a la misma vez que lloro Para mi ser verdadero fue mi protocolo Yo no soy marroquí pero aquí me siento moro Vengo de las islas que apartaron en el mapa La tierra en la que un día yo sembré kilos de papa Donde tuve que mojarme el culo por las lapas Solo el que es de Canarias sabe bien de que se trata Siempre en este barco me sentí que fui el pirata Me di cuenta que a bordo había gente ingrata Al final me quedé solo en mi fragata Porque los primeros en abandonarlo son las ratas Perdí la cuenta de las veces que metí la pata El mal de amores lo curé con 1500 latas Mi corazón se volvió de hoja lata porque te hace más fuerte lo que te mata Siempre real, a nadie sin razón yo le hice mal Y si no fuera así me tienen que perdonar Soy un ser humano más Siempre he sido real, a nadie sin razón yo le hice mal Y si no fuera así me tienen que perdonar Soy un ser humano más Que solo quieran más Siempre cometía el mismo fallo cada día No me daba cuenta de todo el daño que hacía Buscándome la ruina cada vez que amanecía Mala vida viviendo y huyendo de la policía En muchas ocasiones acabé en comisaría Ellos me preguntaban pensando que yo hablaría Me metieron en cuartos pa' hacerme fotografía Pero ningún testigo señaló la foto mía Ya no quiero esa vida, solo busco estar tranquilo Que nada de lo malo se interponga en mi camino Ya fueron muchos líos de los que me he arrepentido Pero tú toca a los míos y me vuelvo un asesino Si no te he conocido yo de ti ni nadie opino Porque se empeñan en manchar mi imagen sin motivo Aquí cada cual sabe cómo labra su destino Porque al final terminaremos en cajas de pino Siempre real A nadie sin razón yo le hice mal Y si no fuera así me tienen que perdonar Soy un ser humano más Siempre he sido real A nadie sin razón yo le hice mal Y si no fuera así me tienen que perdonar Soy un ser humano más Que solo quieran más Si Con el tiempo te das cuenta que las palabras quedan en segundo plano Cuando existen hechos que demuestran lo contrario Pero si de algo estoy seguro en esta vida Es que al final del camino Cada cual sabe de dónde vino Hacia dónde va Y cuál es su destino Los que me conocen saben que yo no tengo que aparentar Siempre real Esto fue Geray Infame Sampler Beat Sarkin en la casa Dímelo Joss Vice Boy Sound Dímelo Joss